Entonces, como os decía, empezamos con el tema 24, enfermedades degenerativas, esclerosis múltiple y enfermedades de Parkinson. En el día de hoy veremos la esclerosis múltiple y el próximo día veremos la enfermedad de Parkinson. Como os decía, voy a centrarme en aspectos importantes que tengamos que tener en cuenta a la hora de realizar el tratamiento de fisioterapia. Como es claro, en una hora no da tiempo a ver cómo afrontaríamos todo el tratamiento porque, como ya he dicho muchas veces, el tratamiento de cada persona es diferente porque dependerá de los síntomas que tenga cada paciente. Pero por lo menos ciertos aspectos que no debemos olvidar a la hora de realizar el tratamiento. En un primer lugar vemos la esclerosis múltiple, que como bien recordaréis, la esclerosis múltiple es una patología, como ya os acabo de decir, es degenerativa, que cursa con una degeneración de las vainas de mielina, que si recordáis era ese recubrimiento que estaba rodeando los axones de las neuronas. Y lo que pretende, lo que busca esa vaina de mielina es que los impulsos de las neuronas sean más rápidos. Cuando aparece esta patología de la esclerosis múltiple, se produce una degeneración, un daño de esa vaina de mielina, por lo que aparece una lentitud en ese impulso de esas neuronas que estén afectadas, que tengan afectada esa vaina de mielina. Y podremos tener un enlentecimiento, es decir, que el impulso sea más lento, o que si hay una degeneración total de esa vaina de mielina, pues que el impulso desaparezca. Por eso hay veces que, en muchos casos, pacientes con los primeros síntomas de esclerosis múltiple, vemos que puede ser uno de los primeros síntomas llamativos, es la afectación del nervio óptico. Porque además es un nervio peculiar, porque es un nervio que podríamos decir que es parte del sistema nervioso central que está afuera, que está muy accesible, y es uno de los primeros síntomas, porque las vainas de mielina son manifiestas en estas neuronas que forman parte de la ría óptica. No digo que sea siempre así, pero es muy frecuente que uno de los primeros síntomas sean esa afectación del nervio óptico. Sabemos hoy día que esta producción de esa vaina de mielina es gracias a la neuroglía, que está ahí en esa imagen, que está de fondo, que son esos, sabéis que la neuroglía la componen en varias células, sabemos que son las células ependimarias, los astrocitos, la oligodendroglía, la microglía. Entonces, estas partes de la neuroglía son las que van a dar sostén al sistema nervioso. Por decirlo así, son aquellas estructuras que van a proporcionar la estructura como si fueran los pies de una casa, que van a proporcionar espacio suficiente para que las neuronas tengan su espacio y que puedan realizar su función. Yo siempre digo ese símil, que es como si fueran los pilares o esos palos que se ponen cuando se está construyendo una casa, que son los puntales, esos palos de hierro o de madera para que los forjados, los suelos y los techos se hagan cuando se echa el cemento, el migón, etc. Pues esa estructura que permite que haya espacio para que las neuronas se puedan mover, eso es la neuroglía. Sabemos que hay dos partes, que es la macroglía y la microglía, que como os he dicho, cada una tiene sus funciones. Concretamente, dentro de esa microglía que se encarga de producir esta vaina diamilina, son los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos, que como digo, si hay un daño en esos oligodendrocitos, pues puede haber un daño en el mantenimiento, en la producción de esa vaina diamilina. Y hoy día se está viendo que en muchos casos puede haber un problema inmunitario que esté atacando a esa neuroglía. Por eso, cada vez se ven estudios más recientes y más abundantes que van al origen de ese ataque inmunitario hacia el propio sistema nervioso. Hay estudios interesantísimos sobre la vinculación de lo que llamamos el eje cerebro-intestino, intestino-cerebro, donde hay una vinculación estrecha entre esa neuroglía que tenemos en nuestro intestino, que va a estar condicionando cómo se comporta el sistema nervioso. Y es muy interesante tanto en la asquerosis múltiple como en el Parkinson, que veremos el próximo día. Esa vinculación, como dice mi amigo Nelson, las circunvoluciones del intestino influyen en las circunvoluciones del cerebro, del encéfalo, de la corteza cerebral. Entonces vamos a ver cuáles son los aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando abordamos el tratamiento de fisioterapia. Debemos saber y tener en cuenta que en los pacientes con una asquerosis múltiple nos vamos a encontrar alteraciones de las reacciones de equilibrio de los pies. Claro, tenemos que imaginar que los nervios que tienen afectación de la vaina de mirina, su impulso eléctrico va a ser más pobre. Entonces, dependiendo de en qué región existe esa afectación, pues tendremos unos síntomas u otros. Como os decía, puede ser a nivel de nervio óptico al principio, después veremos que puede ser más en las piernas al principio, en un lado, en el otro, en las manos. Depende de cada persona. Pero es muy frecuente encontrar estas alteraciones a nivel de los pies, en las partes más distales. Vemos que va a haber un problema de equilibrio, hay problemas de equilibrio en bipedestación, porque imaginaros que son afectadas no solamente la parte motora, que es lo que normalmente vemos más fácilmente. Observamos esa alteración motora. También va a haber afectación sensitiva. Y hay veces que nos dicen los pacientes, las personas afectadas, nos dicen, es que noto, principalmente nos lo dicen de los pies y de las manos, de las partes más distales. Dicen, es que noto como si el pie estuviera acolchado o fuera corcho. Que es una sensación de tocar, pero no sentir, no tener sensibilidad fina. Nota que está moviendo, que está tocando, pero no tiene la precisión en esa sensibilidad. Por eso, si hablamos a nivel del pie, pues esto va a condicionar que tenga alteraciones de equilibrio. Porque si yo no siento lo que estoy tocando con mis pies, y no necesariamente tiene que estar descalzo, no nota el pie dentro del zapato, no nota el pie cuando está de pie, esa presión del pie con el suelo, pues vamos a tener dificultades para mantener ese equilibrio. Por eso, lo que van a hacer van a ser una serie de compensaciones con los brazos. Y es típico, que cuando alguien no nota bien sus pies, no tiene un buen apoyo de sus pies, no tiene un buen equilibrio en sus pies, intenta compensarlo con movimientos de los brazos. Por ejemplo, si tuviera una barandilla, se agarrará a la barandilla. Si no hay barandilla en su casa o donde vaya andando, se agarrará a las paredes. O a los muebles, o a un bastón, ¿no? A un bastón como vemos aquí. Claro, para intentar suplir lo que no recibe desde los pies, que es la información de equilibrio. Por eso, si aparecen este tipo de compensaciones con los brazos, vamos a estar haciendo un flaco favor al equilibrio de sus piernas y su sensibilidad. Porque puede ser que nos encontremos, que al sustituir el equilibrio de los pies con los brazos, estemos torciendo nuestro tronco. Estemos torciéndonos y haciendo que nuestra línea media no sea la real. Pero que nos estemos yendo hacia un lado. O puede ser que no haya la fuerza suficiente en nuestras piernas, que deberíamos hacerlo. O puede ser que nos desalineamos tanto que perdemos el equilibrio. Entonces, el buscar esas compensaciones, muchas veces nos hacen que empeoramos los síntomas. Porque el desequilibrio, si lo combatimos con más desequilibrio, pues entonces tendremos otro problema. Que es el riesgo de caídas, el riesgo de tropezar y una menor seguridad a los gobiernos. Entonces vamos a tener que ver cuál es la compensación que es buena, por decirlo así, que es de ayuda, y cuál es la sustitutoria de lo que realmente necesitamos. En este tipo de pacientes hay que observar mucho este tipo de compensaciones. Y hay que observar cuál es la que necesita y cuál no. No es decir, no, es que no se puede utilizar ninguna compensación. No, no es cierto. Hay que observar cuál es realmente una ayuda y cuál es la que no está sustrayendo o quitando potencial a los movimientos del paciente. Por eso hay que observar cómo es el movimiento del paciente para ver qué puede ser ayuda y qué no. Bueno, yo siempre digo que hay que intentar que la persona pueda moverse sin necesidad de ayudas en la medida en que si puede estar de pie sin ayuda es mejor, si puede andar sin ayuda es mejor. Si después hay que valorar, si se va a mover por su casa con la ayuda de un bastón y si no le damos el bastón no va a moverse, pues es mejor que se mueva con bastón. Pero que se mueva con bastón bien, no torcido, no llevando el peso excesivamente hacia ese lado. Hay que reeducar y enseñar también a utilizar esas ayudas técnicas. También nos podemos encontrar que estos pacientes pueden tener síntomas como la incontinencia, lo que les puede llevar a infecciones urinarias, también a inseguridad, incluso también va a afectar a la vida social. Claro, porque si existe esta incontinencia y tiene miedo, por ejemplo, de salir a la calle porque puede haber algún tipo de pérdida, pues claro, puede decir que prefiero no salir a ningún sitio para evitar ese tipo de situaciones. Claro, por eso es necesario el tratamiento también de fisioterapia y también la enseñanza de una serie de estrategias o de manera de organizarse cuando sale fuera. Por ejemplo, que cada hora vaya al baño, cada media hora vaya al baño para evitar que haya posibles pérdidas, etc. Son estrategias terapéuticas que se tienen que ver directamente con el caso concreto de cada paciente. Lo tenemos que tener en cuenta. También vamos a observar que puede haber falta de movimientos anticipatorios y reacciones de equilibrio en el tronco. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver, sabemos que los controles, el control del movimiento, pues hay parte que es voluntaria y hay parte que es involuntaria, que es áutica. Y dentro de esta parte automática, concretamente en el tronco, pues vemos que unos movimientos son controlados por la vía vestíbulo espinal, como ya sabéis, y otra es la retícula espinal. Dentro de la retícula espinal hay una parte que se encarga de los movimientos anticipatorios. ¿Esto qué es? Los movimientos que suceden antes que se produzcan los movimientos. Son los movimientos, por ejemplo, vamos a coger un objeto, una botella de agua en nuestra mano. Tiene que haber movimientos anticipatorios en el tronco, es decir, tiene que haber una contracción previa en el tronco para que yo pueda mover mi brazo y para coger la botella. Tiene que haber un tono suficiente en el tronco para que yo pueda soportar con mi mano la botella que estoy cogiendo. Eso es un movimiento que debe ser previo, por eso decimos movimiento anticipatorio. Hay un mecanismo, hay una vía compleja que podríamos explicar, no voy a entrar en ello ahora, pero esos movimientos anticipatorios son previos. Y en este tipo de pacientes que pueden estar alterados, no hay esos ajustes previos a la realización del movimiento. Por eso nos podemos encontrar que como no hay una contracción previa va a haber la búsqueda de compensaciones nuevamente. Como os pongo aquí, compensación con ajustes y reacciones de enderezamiento. Por ejemplo, buscan posturas de fijación, posturas donde el movimiento ostilato de preparación sea el mínimo posible. Por ejemplo, cuando estamos en bipedestación, se buscará la hiperlordosis de la columna lumbar principalmente. Y cuando estamos en sedestación, la hiperlordosis de la columna cervical. Son posturas de fijación que buscan que no haya movimiento. Por eso digo que son posturas de fijación. No digo de ajustes o de control del movimiento. No, son fijas. Cuando hablamos de fijación no es algo bueno. Entonces, imaginadnos en esa posición en bipedestación que vemos en la imagen de la derecha. No es un caso de geosicúntico, pero nos sirve. Tenemos una... intentar buscar esa hiperlordosis lumbar para fijar una postura. Hay veces que, como tenemos una pérdida de esa sensibilidad que hemos dicho antes a nivel de los pies y tenemos miedo a caernos, pues entonces buscamos una hiperlordosis lumbar para que nuestro cuerpo esté anclado, esté fijo y así podamos realizar alguna actividad con los brazos. Pero normalmente es bastante inestable. Las posiciones fijas, aunque parezca mentira, son bastante inestables. Ante cualquier desequilibrio hay riesgo de perder ese equilibrio. También vamos a tener una falta de extensión selectiva del tronco. Es decir, cuando, por ejemplo, estamos en sedestación, no somos capaces de realizar el movimiento de extensión. Es decir, de llevar el tronco, como veíamos el año pasado, como se veía en las prácticas, ¿no? El pasar de sedestación relajada a sedestación recta, que necesitábamos pasar de una retroversión de la pelvis, pasar a una anteversión de la pelvis y un movimiento contra la gravedad del tronco. Eso vamos a tener serias dificultades. Porque, como os pongo, aquí en sedestación, la pelvis nos vamos a encontrar normalmente en retroversión. Por esto mismo, porque hay una pérdida del tono, de la musculatura profunda del tronco. Y acordaros que cuando queremos pasar de una sedestación relajada a una sedestación erguida, necesitamos de la musculatura profunda del tronco, que, ¿os acordáis? Parte de ellos son los multífidos. Son esos músculos cortos que van de una vértebra a otra de una en una y que se continúen de manera secuencial, desde la parte lumbar hacia la parte cervical. Y necesitamos esa contracción de esa musculatura. Nosotros vemos que su posición es la retroversión. Y si tenemos una retroversión en la pelvis, la alineación del tronco va a ser tendente a la cifosis. Vamos a tener una columna dorsal cifosada y con una curvatura muy redondeada. Tenemos como el tronco que se va hacia adelante. Y eso va a condicionar después, como veis en esa imagen, de ese muñeco de la derecha, con esa posición de hiperlordosis cervical. Claro, siempre vamos a intentar buscar una posición de la cabeza que esté orientando los ojos más o menos en la horizontal. Si es posible, claro. Si tenemos una retroversión de la pelvis, tenemos una posición de cifosis dorsal, probablemente una compensación para buscar la orientación de nuestros ojos hacia adelante con una hiperlordosis cervical. Esta posición va a estar condicionando que los movimientos de los brazos, de los miembros superiores, sean menores. Porque si yo tengo peor estabilidad, peor alineación del tronco, voy a tener peor movimiento de los brazos. Si nosotros hacemos la prueba de ponernos en esta posición, en retroversión, con la cifosis, e intentamos levantar el brazo, nosotros vamos a ver primero que la alineación de nuestros hombros va a ir hacia la rotación interna. En esa posición que vemos, ahí en la imagen, vemos que los hombros se van a ir hacia la rotación interna. Si yo quiero subir el brazo hacia arriba, quiero hacer una flexión de hombro, pues voy a ver que voy a tener dificultad, claro, porque si hago ese movimiento con rotación interna, primero puedo tener dolor en el hombro. Y después debería haber una rotación interna para que hubiera un movimiento fisiológicamente correcto y de las amplitudes correctas. Si hay una rotación interna, podemos tener daño en esa articulación. Entonces, si yo quisiera hacer un movimiento correcto, pues debería tener una anteversión de la pelvis, un tronco extendido, no, sino enderezado, en contra de la gravedad, para que los hombros pudieran estar alineados o ir hacia rotación externa y poder llevar los hombros y los brazos hacia arriba y tener esa amplitud. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque si yo tengo a un paciente que tiene esta alineación, que vemos en la imagen, yo no podré coger el brazo y movilizarle y llevarle hacia flexión y llevarle el brazo hasta arriba del todo. Tengo que tener en cuenta, primero, el control del tronco, el trabajo en el tronco, para yo poder realizar los movimientos en los brazos. Eso es una cosa que tenemos que no olvidar. Un aspecto también importante en estos pacientes con esclerosis múltiple es el factor que tenemos que tener en cuenta respecto a la sensibilidad. Es una, como os he dicho, una afectación que afecta no solamente a lo motor, sino también a lo sensitivo, porque se ven afectadas las vainas de mirina de los nervios y no hay ningún dictamen neurológico que diga, no, solamente se ven afectados los nervios motores, no, hay afectación de los dos. Por eso vamos a tener alteraciones también de la sensibilidad. Y cuando hablamos de la sensibilidad, una de las partes es la termosensibilidad, que es la percepción del frío y del calor. Por eso tenemos que ver cómo es esa sensibilidad. Hay que evaluar cómo es esta sensibilidad. Hay que intentar normalizar en la medida lo posible esa percepción de la sensibilidad. Y aquí tenemos que preguntar también al paciente, a su entorno, si percibe igual en un sentido que en el otro, si a la hora de realizar la personal, por ejemplo, percibe igual unas partes que las otras. Esto es importante tenerlo en cuenta porque imaginaos que hay una hiposensibilidad en la mano izquierda, imaginaos. Y no percibe si es muy frío o muy caliente. Y a la hora de ducharse, lo primero que moja es la mano izquierda. Imaginaos que está demasiado frío, demasiado caliente, se puede dañar. Por eso hay que enseñarle después a coger con esa, a probar el agua en zonas donde tenga la sensibilidad normal para evitar que haya ese tipo de problemas, ese tipo de riesgos de quemarse, por ejemplo. También tenemos que nos podemos encontrar hiposensibilidad en la yema de los dedos de las manos. Esto, como os decía antes, cuando os hablaba del pie, donde os dije que puede haber unas alteraciones del equilibrio por esa falta de percepción sensitiva, a nivel de las manos pasa exactamente lo mismo. Y os digo de las manos, que son los lugares en los cuales nosotros estamos utilizando para explorar lo que estamos tocando. Con la yema de los dedos decidimos si el objeto está frío, si está caliente, si es pequeño, si es fino. Lo que conocemos como el tacto epicrítico. Que es el tacto que pierde esa precisión o esa finura del movimiento. Claro, aquí nosotros vemos que si tenemos una hiposensibilidad vamos a tener otro problema, que es que si no sentimos bien con nuestras yemas de los dedos, lo que va a suceder es que vamos a empezar a querer tocar tantas cosas. Por eso vamos a tener un déficit de la percepción sensitiva. Porque es como un círculo, un círculo vicioso. Tengo déficit sensitivo en la yema de los dedos, como lo percibo bien, dejo de tocar porque no es agradable tocar algo que no sientes. Pero hay que intentar mantener en la medida lo posible esta estimulación. Esta estimulación de la yema de los dedos que es una puerta de entrada enorme de información hacia nuestro sistema nervioso, nuestro sistema nervioso central. Y claro, aquí está condicionado por la estructura, por las vainas de milina, de los nervios que pueden estar afectados. Pero, como digo, hay que seguir estimulando para intentar estimular a través del roce superficial, del roce profundo, de la temperatura, de la vibración superficial, de la vibración profunda. Así que tenemos que hablar con todos los receptores. Como ya os comenté en temas atrás y en la silla del año pasado, tenemos que intentar buscar hablar con los diferentes receptores e intentar que la información sensitiva llegue a través de todos esos receptores. También, en cuanto a la sensibilidad, tenemos que en muchos casos presentan una hipersensibilidad en la zona de los abdominales inferiores, en la parte baja, en la parte baja cercana al pubis, que va a condicionar, ahí se va a generar como un círculo, un círculo de, como digo, hipersensibilidad donde tenemos zonas donde al tocar puede haber reacciones en los miembros inferiores, por ejemplo. Esto suele ir unido también a que hay una hipersensibilidad en los adductores que generan el cierre de las piernas, la aducción de las piernas. Claro, si tenemos esas zonas hipersensibles, cualquier roce, cualquier movimiento, cualquier maniobra que estemos tocando o mismo la presión de, no solamente en el tratamiento de fisioterapia, sino al tocar en esa zona va a haber una reacción de aducción, aducción de las piernas con el consiguiente, con la consiguiente desalineación de la posición. Por eso tenemos que después veremos normalizar todo lo que os digo, hay que normalizar esas sensaciones. También podemos tener hipersensibilidad, antes decíamos que podíamos tener hiposensibilidad o una pérdida de equilibrio, pero también nos podemos encontrar el caso contrario, depende de la, como os decía, de la zona que se pueda ver afectada. Hipersensibilidad de las plantas de los pies, de las plantas de los pies. Los pies, sea porque hay pérdida de sensibilidad o porque hay aumento de sensibilidad, lo que tenemos que intentar es normalizarla para que el input, la aferencia, el impulso, el estímulo que llega desde los pies sea el correcto y no sea un estímulo anómalo que haga que las sensaciones, la percepción sensorial de la posición del pie sea totalmente incorrecta. Entonces, también vemos que puede haber también hipersensibilidad en una región que es especialmente conflictiva, no solamente en personas con esclerosis múltiple, normalmente en todo paciente neurológico adulto, que es una hipersensibilidad en la unión musculo-tendinosa del musculo-sóleo. En esta imagen estamos viendo el gemelo y el sóleo, solamente se ve un poquito, vemos en la pierna que está adelantada, en esa parte interna donde acaba el vientre muscular y empiezan las bandas tendinosas. Ahí es una región que normalmente hay un aumento de la tensión muy grande y por eso tenemos una reacción, puede haber una reacción demasiado activa en esa región que hace que el pie tienda a irse hacia abajo, a irse hacia unión. No lo va a provocar el sóleo, pero sí que puede hacer que la alineación del pie no sea la correcta. Y además no va a dejar que el sóleo se pueda alargar. Por eso en muchas ocasiones nos encontramos que no permite por ejemplo el movimiento que aparece en la pierna que está adelantada. Ese apoyar el pie y que haya un movimiento de la rodilla hacia adelante que entre otros músculos quien permite que la rodilla pueda ir hacia adelante cuando apoyamos el pie por ejemplo al andar es el sóleo que permite que con contracción excéntrica si tenemos una hipersensilidad en la región de la unión entre el músculo y el tendón del sóleo vamos a tener serias dificultades para que esa pierna para que ese músculo pueda realizar esa contracción excéntrica que como bien sabéis es más exigente que una contracción concéntrica. también dentro de estas alteraciones de la sensibilidad nos vamos a encontrar como os he dicho antes posibles parestesias de los pies podemos tener o hipersensibilidad cosa que acabo de decir o parestesia es decir hiposensibilidad como digo depende que nervios se ven afectados veremos que se puede podemos tener una cosa o la otra por eso no lo digáis es incompatible no es que hay pacientes que pueden tener incluso parestesias en ciertas zonas del pie y en otras hipersensibilidad porque es una es una patología que depende de los nervios que se ven afectados imaginaros que en un pie hay una parte donde hemos perdido mucha vaina de mielina y tenemos una dificultad ahí en la zona donde no hay movimiento pero en el otro lado del pie no hay tanto daño de esas vainas de mielina entonces tenemos puede haber una parte que sea muy sensible y otra que sea hiposensible no es nada extraño eso también tenemos que tener en cuenta un aspecto importante cuando tenemos relacionado también con la sensibilidad tenemos que tener claro que estos pacientes al tener esa afectación de la termosensibilidad vamos a tener una muchas veces alteración en el procesamiento o en el o en la adaptación ante cambios cambios de temperatura por eso tenemos que como os pongo aquí arreglar la temperatura del entorno con climatización sobre todo para que no pasen calor hay estudios que vinculan que el pasar excesivo calor empeora los síntomas los síntomas del del paciente por eso tenemos que intentar ¿no? intentar que no que no haya que no haya excesivo calor por lo tanto es mejor en lugares fríos no que lo pongamos en la nieve como en esta en esta imagen pero sí que que haya una temperatura normal por eso no es una buena idea quizá el tratamiento en en el mes de agosto a las 4 de la tarde en Murcia por ejemplo ¿no? es una temperatura bastante elevada entonces habría que buscar momentos en los cuales le pueda servir más de ayuda y que no empeoren los síntomas con los con esos excesivos calores es verdad que al principio cuando tenemos pacientes que tienen o hiposensibilidad o hipersensibilidad vamos a tener que tomar una serie de estrategias por ejemplo como tocar áreas hipersensibles en este caso con guantes o con toallas ¿no? no tocar con nuestras manos directamente porque hay veces que el tacto de nuestra mano es muy muy incómodo es como si estuviéramos poniendo alfileres ¿no? como si estuviéramos tocando en zonas muy excesivamente concretas por eso utilizamos guantes o toallas ¿por qué? para difuminar para difuminar esa superficie de nuestros dedos del pulpejo de nuestras manos para intentar difuminarlo que no sea tan localizado el estímulo o el contacto de nuestras manos y que sienta una superficie más grande también hay veces que utilizamos guantes no guantes de látex ¿no? sino utilizamos guantes rugosos ¿no? o toallas rugosas sin suavizante para intentar que el estímulo sea global pero que sean muchas veces utilizamos para la hipersensibilidad dar más estímulos ¿no? más estímulos de roce para que para que intente procesar esa información de una manera más global como sobrepasar esos umbrales de sensibilidad para intentar normalizarlos es decir tenemos una hipersensibilidad la sensibilidad es muy alta entonces tenemos que intentar subir más esa sensibilidad para que después se normalice es una técnica interesante donde como digo utilizamos superficies superficies de más amplio espectro al tocar con nuestros dedos pero después los estímulos rugosos solemos utilizarlos con más intensidad ¿no? para intentar normalizar esa hipersensibilidad cuando realizamos maniobras por ejemplo al tratar el pie del paciente o al tratar lo que os decía antes la unión músculo tendinosa del soleo vamos a utilizar cremas un poquito de crema no es una cantidad de crema tremenda para que se deslice cual tobogán en nuestras manos en la superficie de la piel del paciente sino un poquito de crema de manos para que al tocar no friccione la piel que puede ser sensación dolorosa sino que deslice ¿no? deslice así que no hay una fricción o un roce que moleste la piel del paciente por eso tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizarlo no digo que sea excesiva crema que tampoco nos ayudaría tiene que ser un poco de crema para que nuestras manos deslice y no friccione la piel en exceso como os decía se puede utilizar medios más estimulantes sobre todo en casos de hipersensibilidad y también de hiposensibilidad donde utilizamos trapos rugosos o esponjas y los pinchos entre comillas y utensilios donde estamos tocando diferentes texturas ¿os acordáis cuando cuando os expliqué el método perfetti podéis volver siempre a las clases que os dejé ahí en el canal de youtube ¿no? en la asignatura de métodos específicos de intervención en fisioterapia ¿os acordáis que se utilizaban diferentes texturas para determinar que el paciente pudiera determinar pues que estaba tocando si lo que estaba tocando era más rugoso o menos rugoso si además de las formas ¿no? nos puede servir y es un método muy útil para intentar buscar la normalización de esas sensaciones de esas sensaciones en zonas en zonas hipersensibles y también hiposensibles y también en cuanto al tono postural en estos pacientes con las que os es múltiple tenemos que observar que nos podemos encontrar áreas hipertónicas o áreas hipotónicas como hemos visto ahora que podemos tener áreas hipersensibles o hiposensibles aquí también tenemos áreas hipertónicas o áreas hipotónicas en primer lugar vemos las áreas hipertónicas por ejemplo nos podemos encontrar lo que llamamos el clonus de pies el clonus de pies no es otra cosa que la contracción como si fuera una contracción tetánica así que como si estuviera temblando de músculos principalmente lo encontraremos en el 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 realizamos donde observamos que empieza una contracción involuntaria parece como si fuera un ataque epiléptico pero no es un ataque epiléptico sino que el músculo el músculo se está intentando defender está intentando contraerse hay una contracción tetánica empieza como a temblar el músculo aquí tenemos que buscar para intentar disminuir ese clonus lo que debemos buscar es el estiramiento de ese músculo incluso el coger el músculo y moverlo por eso cuando tengamos algún paciente que pasa puede pasar por ejemplo imaginaros está sentado el paciente tiene los pies mal apoyados está apoyando la punta de los pies en los dedos y aparece la contracción del soleo empieza a temblar lo que tenemos que hacer es coger el gemelo y el soleo llevarlo al estiramiento intentaríamos llevar el talón el talón hacia el suelo por ejemplo ese sería un ejemplo también pueden aparecer en estas áreas hipertónicas lo que llaman los automatismos espinales entre comillas se lo pongo que puede haber un automatismo en flexión o una extensión donde ante un cierto estímulo ante un cierto movimiento aparece la extensión total de las piernas como vemos en la imagen claro no sería el caso que está totalmente están relajadas esas piernas en el agua pero sí que podríamos nos sirve para simbolizar esa extensión de las piernas con extensión de rodillas o la flexión dependiendo de la posición que le llevan a la posición fidel esos automatismos es por que cierta musculatura es hipertónica ante ciertos estímulos imaginaos una sensación desagradable en los pies hace que se flexionen las piernas o que se extiendan hay un empuje un empuje extensor en este tono postural también vemos que esas áreas pueden ser también hipotónicas y aquí es donde podemos observar que puedan aparecer aparte de zonas hipersensibles como decíamos a nivel de los abdominales puede haber aparición de parecias parecias que es esa pérdida de información sensorial y de movimiento o plegias que ahí no habría ningún tipo de movimiento entonces en la zona abdominal imaginaos tenemos en la zona abdominal que puede haber una hipotonía y una hiposensilidad fijaros que coinciden cuanto menos se mueve menos siente cuanto menos siente menos se mueve e incluso podemos tener hipersensilidad como os he dicho antes donde puede haber esa reacción en la zona de los abdominales inferiores como os he dicho y los aductores que haga que se contraiga nos podemos encontrar de las dos las dos posibilidades también podemos ver que hay hipotonía en la musculatura de la pelvis por eso nos lleva esa retroversión también en el suelo pélvico que puede condicionar la aparición de esa incontinencia que como ya os he dicho también pues hay que realizar el tratamiento con fisioterapia fisioterapia del suelo pélvico y también podemos encontrarnos esta hipotonía típica en los cuádrices si tenemos una hipotonía en los cuádrices va a tener su influencia en los movimientos de la pelvis porque no va a ayudar a esa anteversión de la pelvis por eso tiende a la retroversión y también en los movimientos de la rodilla o los movimientos de la cadera para la realización de la marcha para la estabilización de la rodilla nos va a estar condicionando por eso tenemos que buscar ese aumento del tono de estos músculos en la medida de lo posible para mejorar a nuestro paciente cuando hablamos de esas paresias o plegias hay veces que nos encontramos que al principio es lo que llamamos una paresia de sustracción ¿esto qué quiere decir? pues que la paresia no es tal no es por una lesión muchas veces no es por la lesión propiamente dicha de la de la esquio es incúltiple sino porque hay otros músculos que están hipertónicos y que no dejan moverse a los otros ¿no? a los antagonistas imaginaros un ejemplo así que conocemos ¿no? te imaginabas un bíceps brachial que es muy hipertónico ¿no? que está el codo en flexión constantemente pues a lo mejor el tríceps brachial que no tiene lesión pues podría moverse pero como está siempre el codo en flexión pues la extensión del codo no la podemos entonces el tríceps no se mueve pero porque no le deja el bíceps ¿no? entonces no puedo extender por lo tanto el tríceps pierde su actividad pierde su tono pero porque no le dejan ¿no? por eso a eso me refiero con lo de parecia de sustracción entonces como yo os pongo aquí debido a la hipertonía de los antagonistas y como existe esa inervación recíproca que conocéis pues se produce la inhibición de ese músculo pero porque no le dejan moverse como propuesta de tratamiento para este tipo de síntomas que nos encontramos acordaros que siempre hay que buscar el control del tono postural es importantísimo lo que vimos en los métodos el año pasado y también las estrategias de tratamiento por ejemplo que utiliza el concepto Bobaz que es una buena estrategia para este tipo de pacientes también intentar buscar bases de sustentación duras y altas me refiero a cuando estamos sentados claro el hecho de estar sentados en una superficie que sea dura y alta significa que la predisposición de la pelvis por ejemplo es hacia la anteversión cuando digo alta significa que cuando el paciente está sentado la cadera la pelvis tiene que estar siempre ligeramente por encima de las rodillas no tenemos que bajar de los 90 grados que se forman en la rodilla y en la cadera siempre tenemos que la pelvis un poquito más hacia arriba eso va a ayudar a que la anteversión sea más fácilmente real por eso tenemos que buscar superficies altas y duras no digo que tenga que ser una plancha de madera sino que sean superficies que sean estables que no sean demasiado móviles que no sea un sillón que el paciente no esté siempre todo el día sentado en un sillón muy confortable muy bueno pero que sea demasiado se hunda demasiado si se hunde demasiado es mucho más fácil que la pelvis se vaya a retroversión que el tronco vaya a cifosis que no haya no haya ese aumento del tono que nosotros buscamos entonces por eso tenemos que también buscar áreas de apoyo pequeñas sobre todo cuando queremos trabajar no quiero decir que no se pueda sentar en un sillón a descansar a ver una película o a leer por supuesto pero lo que digo es que cuando vamos a realizar actividad y cuando actividad es por ejemplo comer pues tiene que estar en una situación que sea fácil mantener la postura y aumentar el tono por eso estas recomendaciones también si os acordáis de los puntos clave que os expliqué en el año pasado pues debemos alinear los puntos clave de control en lo que decíamos la alineación mixta es decir la bipedestación o en la sedestación recta e intentar buscar que los hombros están ligeramente hacia delante y la pelvis hacia atrás esto también nos va a ayudar a que busquemos mejores reacciones de equilibrio que sería el siguiente paso el siguiente punto donde busquemos reacciones de equilibrio parte del tratamiento es buscar el control del tronco trabajar el tronco además de esas reacciones de equilibrio en las piernas y en los pies para realizar pues movimientos con nuestras manos y nuestros pies que es el andar el tener un tono un tono o una actividad de nuestros miembros inferiores y de nuestros miembros superiores lo más normal posible esto es lo mismo que ya os he dicho antes cuando realizamos el tratamiento debemos normalizar esa termosensibilidad con esos estímulos de calor y frío para intentar normalizar al igual que para tratar la hiposensibilidad de las yemas de los dedos estimular debemos estimular la yema de los dedos pues con con cabillos o no pinchos que hagan sangre sino estimular la yema de los dedos con diferentes superficies como ya os he dicho al igual que las hipersensibilidades con esos roces de superficies rugosas ya todo esto os lo he dicho al igual que a nivel de las plantas de los pies el uso de uso muscular del sóleo ahí lo que buscamos es el tratamiento os acordáis en el tratamiento del pie pues tenemos que hacer el tratamiento cuando hacíamos la elongación del tricesural etcétera y la normalización de los pies esto ya os lo he comentado y es importante también disminuir las compensaciones de los brazos relajando pues el tono de las cinturas escapulares pues el trapecio el angular es decir normalizar el tono de esas estructuras y aumentar el tono de las piernas de las piernas y del control postural del tronco para que intentar que esas compensaciones de agarrarse a cualquier sitio disminuyan y que haya un movimiento lo más normal posible todo esto os lo he citado ya y por último un síntoma muy específico que es la tiga en este tipo de pacientes con una que hay que tener mucho cuidado debemos prestar atención a esta fatiga es decir al paciente no se puede cansar excesivamente no hay que exigir demasiado pero tampoco hay que exigir demasiado poco encontrar ese ten con ten ese equilibrio esa es la clave porque tenemos que exigir para que haya un aprendizaje pero no podemos pasarnos porque la fatiga puede hacer que los síntomas empeoren por eso hay estudios que vinculan hay estudios donde hay una descripción de cuáles son los métodos que se pueden utilizar para llegar a los límites de la fatiga pero no sobrepasarla porque nosotros no podemos empeorar los síntomas por lo tanto imaginaros nunca podremos hacer un tratamiento en agosto a las 4 de la tarde con una intensidad muy alta para que llegue la fatiga entonces estamos empeorando a este tipo de pacientes y su sintomatología como os digo siempre sin exigencia o exigiendo demasiado el sistema nervioso no aprende y la persona empeora eso podría ser aplicable no solamente a los pacientes de esclerosis múltiple sino a todos los pacientes y a nosotros mismos donde si te exiges demasiado poco o demasiado pues podemos estar haciendo que el sistema nervioso nuestro no procese la información no realice un aprendizaje pues correcto y el próximo día os explicaré la enfermedad de Parkinson será el siguiente paso la siguiente parte del tema 24